¡Gracias por ver el video! Para aumentar la fe en el Señor. Soy madre de cinco hijos y abuela de seis nietos. Cuando se me dio mi crisis cerebral, fue algo repentino una mañana, me desperté fuerte dolor de cabeza. Fui llevada al hospital y en ese momento me dijeron que no era nada peligroso. Cuando regresé al hospital, porque no se me quitaba el dolor de cabeza y comencé a sentir adormecimiento del lado izquierdo de mi cuerpo. Cuando regresé al hospital y se me practicó un examen, el cual revelaba que tenía un aneurisma al lado derecho de mi cerebro. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a jobb agyféltekemen volt egy agyvérzésem, egy aneurizmám. Inmediatamente fui trasladada para otro hospital de la capital, donde estaba la especialidad en neurocirugía. Así fue como se me intervino con una arteriografía con el fin de cerrar el daño que tenían las arterias cerebrales que habían reventado en mi cerebro. Así que a vizsgálatok alapján az ertes, azok szétrobbantak az agyamban, y ezekkel állapították meg ezt a súlyos fejfájást. Ese colapso cerebral había ocasionado, como les comenté, que mi lado izquierdo quedara paralizado inmediatamente. Emiatt maradt teljesen lebénult a bal oldalam. En el momento se me practicó la arteriografía, pero lamentablemente me dijeron los médicos que no fue posible hacer nada por mí, porque el aneurisma estaba localizado en un lugar inaccesible del cerebro. Amikor meglettek a vizsgálatok, az orvosok azt mondták, hogy sajnos nem tudnak műtéttel elvégrezni, mert egy olyan helyen van ez az aneurisma, amihez nem lehet hozzájutni. Desde ese momento comenzó el dolor para mi familia y para mí, porque los médicos decidieron enviarme a mi casa. Itt kezdődött az óriási nagy fájdalom a családomnak, meg saját magamnak is, mert az orvosok úgy döntöttek, hogy hazaküldenek. Hablaron con mi esposo y le dijeron que era mejor que me llevara casa, porque no me quedaba mucho tiempo de vida, pues en un lapso de un mes o menos me iba a reventar las arterias cerebrales y moriría. Azt mondták a férjemnek, hogy sajnos egy hónap maradhat hátra, mert annyira előre fog haladni ez a aneurisma, hogy az összes ér az agyamban szét fog rohanni. Así fue como regresé a mi casa. Mi esposo ya había preparado a mis hijos para decirles, mamá regresa, pero no va a ser por mucho tiempo. Akkor mentünk haza a férjemmel, és a férjem már a gyerekeimet előkészítette, és megmondta, hogy anya jön haza, de már nem lesz sokáig velünk. El médico le dijo que me iba dar a los medicamentos fuertes para que me mantuvieran dormida, para que cuando me diera el impacto final no sufriera tanto dolor. A férjemnek azt mondták, hogy nagyon erős fájdalomcsillapítókat fogok kapni, amelyek majdnem, hogy alva tartanak arra, hogy mikor megérkezik a végső pillanat, ami óriási nagy fájdalmakkal jár, az ne legyen annyira nehéz elviselni. Así regresa a mi casa con los cuidados de mi familia, de mi esposo, que todos los días lloraban en silencio para que yo no los viera. Így kezdődött az otthoni ápolásom, az egész családom körülöttem volt, a férjem, a gyerekeim is, és ők mindig csöndben, és úgy, hogy én ne láthassam őket, de egész nap sírtak, sokat sírtak, és szenvedtek körülöttem. Siempre, como permanecía dormida, ellos se preocupaban por estarme moviendo continuamente, para ver si era que estaba dormida, hoy había fallecido. Sokszor hozzám értek, vagy egy kicsit megmozgatták a testemet, mert nem tudták, hogy most alszom-e, vagy már meghaltam-e. Recuerdo mi esposo que no dormía en la noche, y siempre tenía sus ojitos rojos, pero nunca lloró frente a mí, pero siempre me cuidaba con esmero. A férjem az egész éjel ébren volt, mindig mellettem, mindig pirosak voltak a szemei, de akkor is előttem soha sem sírt. Los pocos momentos que me mantenía despierta, conversaba con mis hijos, pero yo estaba tan asustada, porque decía yo, que iban a ser de mis hijos, cuando yo no estuviera. Azok a pillanatok, amikor ébren voltam, akkor a gyerekeimmel beszélgettem, de nagyon féltem, főleg azért, mert nem tudtam, hogy mi lesz a gyerekeimmel, ha én már nem leszek. Mi hija en ese momento, la segunda de mis hijos, recién le habían dicho que estaba embarazada, y la recuerdo sentada en mi cama, siempre diciendo-me, Mami, sea fuerte, salga adelante, para que pueda conocer a mi hijo. A második lányom éppen akkor lett terhes, és mindig odaült az ágyam mellé, és mondta nekem, hogy Mami, nagyon kérem, legyél erős, mert azt akarom, hogy megismerjed az unokádat. Así como el, mi hijo que me acompaña en este momento, ese es mi hijo menor, el puso una silla junto a mi cama, y dormía toda la noche ahí, y metía sus piesitos junto a mi cuerpo, porque él siempre me decía, quiero sentir, cuando Mami ya no esté conmigo. A legkisebb fiam, az, amelyik most éppen itt van velem, minden este egy széket odatolt az ágyam mellé, és a két kicsi lábát a takaróm alárakta, úgy, hogy engemet érincsen, mert azt mondta, hogy a mamival akarok lenni egészen, egészen a végéig. Todos sabemos, que vamos a morir algún día, pero que difícil que es enfrentar una sentencia de muerte. Mindannyian tudjuk, hogy valamikor meghalunk, de milyen nehéz az, amikor az ember megtudja, hogy ennyi ideje van hátra, ez olyan, mint egy halálra ítélet. Yo siempre he sido una mujer, creyente, desde que soy niña, vengo de una familia que tiene mucha fe en Dios. Én mindig már gyermekkorom óta, egy nagyon vallásos családból származom, és mindig nagyon-nagyon erősen hittem Istenben. Nos unimos con mucha más razón en oración, mis hijos, mi familia y yo, pidiendole a Dios que nos ayudara. Éppen ezért a családdal még jobban összegyűltünk imában, és minden nap kértük, hogy adjon erőt, és hogy segítsen nekünk. Cuando yo me quería levantar, tenía que ser ayudada por mis hijos y por mi esposo para poder levantarme, porque yo no podía mover la mitad de mi cuerpo. Amikor föl kellett, hogy keljek, akkor segítenem kellett a családból legalább ketten, hogy tudjak járni, mert a fél oldalam az teljesen béna volt. Estaba tan asustada, que siempre le pedía a Juan Pablo II, que me ayudara, porque yo tenía miedo de morir, porque no quería dejar a mis hijos. Yo siempre en mis oraciones le decía, Juan Pablo, tú que estás tan cerca de Dios, dile a Dios que yo no me quiero morir. Yo siempre admiré mucho a Juan Pablo II, porque cuando él llegó a Costa Rica una sola vez en el año 83, para mí fue impresionante. Cuando él llegó, la mitad de Costa Rica, o creo que Costa Rica entero, se volteó a recibirlo. Estaba yo muy lejos de saludarlo, pero logré verlo pasar en el carro que lo llevaba. Y solo verlo pasar, causó una fuerte impresión en mí. Yo sentí que él irradiaba algo diferente y yo siempre dije que él era un hombre diferente en el mundo. Así fue como empecé a seguir todo su pontificado, porque él había deslumbrado a esa joven que lo había visto. Esa joven era yo. Me deslumbró su sencillez, su humildad. Y ese don de gente, ese especial que tenía. De Juan Pablo II aprendí tantas cosas. Y seguí tanto lo que él decía, que en los momentos más graves de mi enfermedad me tomé fuerte de su mano, porque yo sabía que él estaba más cerca de Dios que yo. Cuando Juan Pablo II evangelizaba, yo le daba mucho seguimiento. Él siempre instaba a las personas a rezar la coronilla y la misericordia y así lo hice, rezar la coronilla y la misericordia y aún lo hago actualmente. La coronilla es una oración poderosa. Para los que tenemos fe en nuestros señores, es una oración poderosa en situaciones de desesperanza para muchos. Y aún ahora, en estos momentos, es una de mis oraciones predilectas, siempre estoy rezando la coronilla. Estoy aquí en Europa y sin embargo a las 11 de la noche hora de Europa me conecto por Skype con mi esposo y mi familia. Y rezamos junto a la coronilla porque son las tres de la tarde en Costa Rica. Amikor itt este 11 horas van, Costa Rica van 3 horas van délután, és ilyenkor Skype-on szokott a férjével az irgalmaság rózsafűzérét elimádkozni. Tehet, ő minden nap imádkozza ezt a rózsafűzért, mert tudja, hogy milyen nagy ereje van. Así es. Más o menos como quiero indicarles a ustedes. ¿Cuál es y el por qué decidí pedir la intercesión de Juan Pablo II? Hát körülbelül így szeretném nektek átadni azt, hogy miért is kértem János Pál pápának a közbenjárását a meggyógyulásomért. Pero sin embargo tenía que aceptar, que se acercaba el momento de mi muerte y le pedía a Dios fortaleza, porque tenía miedo. Pero también le dije al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Éppen ezért, amikor már közeledett a halálom órája, akkor még erősebben imádkoztam Istennek, János Pál pápának közbenjárását kérve, mert annyira féltem a haláltól. De mégis mindig ezt mondtam neki, hogy mégis legyen meg a te akaratod, de én nem akarok meghalni. Así fue como se acercaba la beatificación de Juan Pablo II. Y en Costa Rica se celebró esa beatificación con una gran vigilia en el Estadio Nacional. En Costa Rica is, úgy mint az egész világban, II. János Pál pápának a boldogávottársa egy óriási nagy ünnep volt. Ott náluk is ez volt, és éppen ez az ünnep közeledett. En ese momento, yo le pedí a mi esposo, por favor, que me llevara. Yo quería estar en la vigilia que se hacía, pero por la hora y el cambio, eran las 10 de la mañana en Roma y 2 de la mañana en Costa Rica. ¿Qué te llevara? ¿A la estadio? ¿A donde? ¿A la estadio? ¿A donde están haciendo la vigilia? A Costa Rican volt egy, amikor éjjszakban imádkoznak az emberek. A virrasztás. Bocsánat, a virrasztás volt. Szintén az órák eltolódása miatt, itt reggel 10 órakor volt, ott meg reggel 2-kor volt a virrasztás, és megkérte a férjét, hogy vigye el oda, ahol ez a virrasztás történik. Mi esposo me dijo, que era imposible que asistiera. Primero, porque físicamente no podía hacerlo. Segundo, porque el factor de la noche me podía hacer aún más daño. Entonces le pedí que, por favor, no me diara los sedantes esa noche para poder ver la transmisión. A férje azt mondta, hogy nagyon veszélyes lenne, hogyha ő most ezen a vigilián, vagyis ezen a virrasztáson ébren maradna. Egyrészt, mert fizikailag nem bírná a teste már, és másrészt, mert tulajdonképpen abban az órában, hogyha ilyenkor mozgatja őt meg, lehet, hogy szintén beszéleszteti a betegséget. Akkor azt mondta neki, hogy legalább akkor ma ezen az éjszakán ne ad be nekem ezt az erős altatót, mert meg akarom nézni a televízióban ezt a virrasztást. Sin embargo, mi esposo me dijo que no podíamos alterar el tratamiento y tomé los sedantes, pero esa noche, a pesar de haber tomado los sedantes, aún no me puedo explicar cómo desperté y logré ver la beatificación por tele. Pero al ser las ocho de la mañana de ese día, recién me estaba despertando, abrí los ojos, fue cuando escuché una voz que me decía ¡Levántate! Miraba a sorprendida alrededor de mi cuarto y decía yo ¡Dios mío, pero yo estoy sola que estoy escuchando! Körbenéztem a szobámba, hogy van-e ott valaki, és egyszerűen láttam, hogy nincs ott senki, és akkor mondtam, hogy Istenem, hát nincs itt senki, ki beszél hozzám. Para esos días, un periódico local había sacado un supplemento para la commemoración de la beatificación de Juan Pablo, y yo lo había puesto sobre el televisor de mi cuarto, y en su portada estaba la foto de Juan Pablo II. Y fue cuando escuché por segunda voz la voz que me decía ¡Levántate! No tengas miedo, pero inmediatamente pude observar. ¿Cómo las manos de Juan Pablo II se sobresalían de la revista indicándome que me levantar? Másodszor megint hallottam, hogy mondja nekem, hogy kelj fel, ne félj. És abban a pillanatban felnéztem a képre, és ott volt János Pál Pápenak a két keze, és mintha kinyúlt volna az újságból, és hívott volna, hogy keljek fel. Inmediatamente contesté, si señor, me puse en pie, y desde ese día hasta hoy para la honra y la gloria de Dios, estoy sana. És abban a pillanatban levettem magamról a takarót, fölkeltem, és attól a naptól kezdve itt vagyok, és soha többé nem kellett újra az ágyba fegügyek. Így aztán azonnal megkerestem a férjemet, és amikor megtaláltam, ő nagyon csodálkozott, és azt mondja, hogy mit csinálsz te itt? Azt mondja, szerelmem, jól érzem magam. Porque ese día, ya yo no tenía miedo, no tenía agonía, pero sí tenía una paz, que me dio la certeza de que yo estaba sana, estaba feliz, tenía algo dentro de mí, una paz y una tranquilidad, que no tenía porque dudar de lo que estaba sucediendo en mi vida. Azért éreztem jól magam, mert már nem féltem, már nem szenvedtem, de igen, volt egy óriási nagy béke bennem, egy nagy nyugalom, és ez a béke, és ez a nyugalom, ez most is itt van velem. En ese momento, no le quise comentar a mi esposo lo que había pasado, la experiencia que había vivido, porque tenía miedo, que si le contaba, pensaria que estaba loca, y después de tantos días, ese día, nos unimos, y desayunamos juntos, como no lo habíamos hecho mucho antes. Él tenía una carita de asombro, me veía, me sonreía, entonces yo tenía más dudas de decirle lo que había vivido, porque él me veía con dudas, entonces dije, no le voy a decir aún, y tomé mi tiempo para contarle lo que había sucedido. y se le contó a la persona, y se le contó, y se le contó, y se le contó, Días después le dije, mi amor, quiero contarte algo, pero no quiero que piense que yo estoy loca. Así fue como le comenté todo lo que había sucedido esa mañana. Entonces fue cuando él me dijo, mi amor, yo te voy a contar lo que me sucedió en el hospital cuando te dieron la salida. Ese día él se había peleado con los médicos porque le dijeron que iba a morir y él lucchava porque los médicos hicieran algo por mí. Así fue como me contó, que llorando en las gradas del hospital desconsolado, le preguntó una mujer que se acercó a él y le dijo, ¿por qué llora? Y él le dijo, tengo una pariente enferma. Azt mondta a férje, hogy van egy rokonom. Inmediatamente la señora le dijo, tranquilo, tenga fe en Dios. Azt mondta az asszony neki, hogy legyen nyugodt, legyen hited Istenben. Fue entonces cuando me dijo, que él escuchó una voz que le decía, llévatela. Dice que él se quedó tan sorprendido, que él pensaba que él es yo que tenemos adentro, esa voz de adentro. Y cuando volvió a escuchar la voz que le dijo, llévatela, no tengas miedo. Comprendió que definitivamente era Dios que le decía que no había problema que me llevara casa. Así fue que cuando le conté lo mío me dice, mi amor, si usted está loca, yo estoy loco, porque los dos tuvimos una experiencia similar. Así fue como los días iban pasando y los meses y era evidente la mejor en mí. Y yo iba retomando mi vida normal. Így aztán múltak a napok és a hónapok, én meg a normális életembe visszakerültem, mint anya, mint feleség. Lo más curioso de todo es que aún en estos momentos, mucha gente cuando oye mi testimonio o me hacen entrevistas, me dicen que estoy loca. Y yo no me nojo, ni me molesto, lo único que le contesto es, bendita sea mi locura porque estoy sana, el Señor me ha sanado y no importa que digan que estoy loca. Así fue como esperé seis meses más, seis, siete meses y me realizó una resonancia magnética. Vártam még hat hónapot, miután már megtörtént a csoda, és aztán elmentem orvosi vizsgálatra, és csináltak megint egy ilyen agy rezonánciát, nem tudom, hogy hívják pontosan. CT-t, igen. Ustedes nos imaginan, la cara de sorpresa del médico al verme llegar, pues me había dicho que solo me quedaba un bes de vida. El se képzenik, hogy mekkorát csodálkozott az orvos, amikor meglátta, hogy bejövök az ajtón, hiszen ő mondta azt, hogy maximum egy hónapon van hátra. Pero más sorprendido aún quedó, cuando sacó el CD con las imágenes de la resonancia y leía el informe? Még nagyobb csodálkozott, amikor kivette a CD-t a vizsgálat végén, és hogy mit látott a CD-n, és a régi vizsgálatok alapját. Tehát mind a kettőt összehasonlította, hogy akkor még nagyobbat csodálkozott. En ese momento, cuando el veía las imágenes, solo movía la cabeza viendo el monitor, y me dijo, espero un momento, necesito revisar que realmente estos sean los exámenes. Csak úgy mozgatta a fejét, és nézte a monitoron a képeket, és azt mondta, hogy várjál egy pillanatra, el kell menjek, meg kell néznem, hogy ezek valóban a te vizsgálata ide. Cuando regreso al consultorio, le dije yo, doctor, como está todo? Y me dice, está bien? Le digo yo, está bien? Me dice, sí, no hay ningún daño en tu cerebro. Ni siquiera hay una mancha, que indique que en algún momento sufre un impacto cerebral. Amikor visszajött az orvos a rendelőbe, kérdeztem tőle, és mi történik, jól vagyok? Azt mondja, igen, jól vagy. Sőt, nem csak, hogy jól vagy, hogy egyáltalán semmi nem jelenik meg a CT-n, de még annak sincs nyoma, hogy ha valahogy valamikor lett volna ott valami. Entonces, fue cuando yo le dije, yo sé que estoy sana, por la intercesión de Juan Pablo II, el señor me ha sanado. Akkor volt az, amikor én az orvosnak mondtam, hogy én tudom, hogy meggyógyultam, mi János Pál pápának a közbenjárása által. Fue cuando el me dijo, definitivamente no tengo una explicación médica para lo que estoy viendo. És akkor ő azt mondta, hogy egyáltalán nincs semmilyen orvosi magyarázatom arra, amit én most éppen látok. Así fue como mi esposo y yo salimos de ese consultorio. Felices, pero ya era diferente. No es igual decirle a ustedes, estoy sana y no me van a creer, pero ahora ya había un documento médico que ratificaba lo que yo decía. Boldogan kijöttünk a férjemmel az orvosi rendelőből, és most még, már én tudtam, hogy meggyógyultam, de ezáltal, hogy orvosilag is már volt egy kimutatható bizonyíték arról, hogy meggyógyultam, egy még jobb érzés volt. Así fue como mi esposo y yo, teníamos muy claros, que teníamos que dar testimonio de la sanación, que se había sucedido en nuestra vida, teníamos que dar ese testimonio, que la gente se diera cuenta, cuán grandioso había sido el Señor con nosotros. Éppen ezért a férjemmel nagyon jól tudtuk, hogy nekünk ezt el kell mesélni az embereknek. Mindenkinek meg kell tudni, hogy Istennek mekkora nagy ereje van, hogy tényleg mi meggyógyultunk, és úgy, ahogy mi mások is meg tudnak gyógyulni. Ezt el kell mesélni. Bien claro tenemos, que tenemos que dar testimonio de la grandezza de Dios, porque si no las piedras hablarán por nosotros. Istenről tanúságot kell tegyünk, mert hogy a kövek azok értünk, értünk is beszélnek. Así fue como esto me llevó a escribir el testimonio en internet, porque yo dije, que mejor manera de que el mundo se dé cuenta, que por internet, todo el mundo tiene acceso a internet, la gente se va dar cuenta de lo grandioso que había sucedido en mi vida. Gracias a Dios que existe Google, porque no sabía escribir Karol Goytila, y yo dije, bueno, aunque no sepa escribirlo, Google me va corregir inmediatamente, y así fue. Szerencsére létezik a Google, mert én nem tudtam pontosan Karol Goytila-nak a nevét leírni, de a Google segítségével azonnal lefordította rendesen. Así fue como me metí en el primer link que salió, decía karolgoitila.org y le puse español. Úgy, aztán az első link, aki megjelent, Karolgoitila.org, az az oldal jelent meg, és ráírtam azt, hogy spanyolul, és akkor azt az oldalt nyitottam meg, és ott írta. Inmediatamente se desplegó, y empece a leer los testimonios que venían en esa página declarando la intercesión de Juan Pablo II en las sanaciones de otras personas? Azonnal elkezdtem olvasni más embereknek a tanúság tételeiről, akik odaírnak ebbe az oldalba, hogy milyen sokan gyógyultak meg II. János Pál Pápának a közbenjárása miatt. Así fue como comencé a escribir mi testimonio en el espacio que había en esa página. Lo hice, como lo hicieron cientos de personas, lo escribí. Para mí lo más importante era que la gente leyera lo que había ahí, Y la sorpresa me la llevé yo tres meses después, Cuando un sacerdote que había conocido en Costa Rica en una oportunidad, porque llegó la reliquia Juan Pablo II a su parroquia? Me llama una mañana y me pregunta, Flori, te he estado buscando, porque escribiste el testimonio y yo lo único que puse fue Flori Beth Mora Díaz, San José, Costa Rica, entonces no había ningún detalle de direcciones más que eso. Cuando él me llama y me dice, Flori, te busco un monseñor, mujer, si es un monseñor del Vaticano, le digo yo, uff, padre, definitivamente estás equivocado, no conozco nadie. Cuando me dice, lo único que quiero es que me des tu teléfono y un correo para que hagas contacto con ellos, así lo hice, y al día siguiente ya me estaban llamando. Así fue como tuve el primer contacto con la postulación de la causa de los santos, donde me indicaron que estaban interesados en lo que yo había escrito en esa página. Me dijeron que si yo estaba dispuesta a que se me realizaran estudios, pero lo primero que me indicaron fue que guardara absoluta discreción en el proceso que comenzaría. Me preguntaron, si es que se me preguntaron que se me preguntaron que lo hicieron que la prensa de la postulación de los santos, pero en primer lugar, me preguntaron que se me preguntaron que lo hicieron que estaba en la postulación. Así fue como ellos me solicitaron que le enviara los exámenes médicos que tenía y se los envié por correo a la dirección que ellos me dieron y ellos me realizaron otros exámenes en la parte privada con hospitales privados en Costa Rica. para verificar que era real todo lo que estaba sucediendo. Así fue como para finales de agosto me indican, que si yo puedo ir a Roma, ustedes no saben cuánto lloré ese día, porque yo nunca había salido del país. Así fue como para finales de agosto a Roma, porque ellos no pueden ir a Roma, porque ellos no pueden ir a la policlínica, para continuar las investigaciones en un país neutral, donde nadie me conocía. Así fue como estuve internada durante una semana en ese policlínico gemeli, donde me observaron diez neurólogos diferentes, a los cuales quedaron sorprendidos. No sabían que estaba en la policlínica. No sabían que estaba haciendo yo ahí, porque estaba sana. Y yo le dije, sí, yo sé. No sabían que estaba en la policlínica. No sabían que estaba en la policlínica. Y cuando me dice, no, pero estaba internada en este piso, donde estás vos, le digo, no, no sabía. Y me dice, y estás en la misma habitación donde le estuve internada. ¿Ustedes imaginan el impacto que fue para mí que me dijeran eso? Y les aseguro que fue la providencia, porque nada estaba dispuesto así, porque nadie me conocía y yo fui internada como una turista enferma en ese hospital. Por eso yo siempre digo que Dios comenzó a escribir un libro en mi vida. Por eso yo siempre digo que Dios comenzó a escribir un libro en mi vida. Salí del hospital. Regresé. Muy enferma a Costa Rica. Realmente estaba delicada y volvías internada en un hospital de la capital. Estabas enferma cuando volviste? Pero ¿qué enferma era? Era una gripe? ¿O no me dices? No. Muy pocas veces tengo la oportunidad de comentarles esta segunda parte de mi testimonio, pero hoy tengo la oportunidad de comentárcelos y quiero que sepan las experiencias que tuve. I was internada en el hospital porque se me alohó una bacteria en el corazón después del procedimiento quirúrgico que se me realizó en Roma. Otra vez estaba grave y sin embargo se me realizaron cualquier cantidad de exámenes durante 15 días. Pero cuando me internaron, llegó uno de los médicos que hacía a ronda y me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije Floribet y me dice, ya sé quién sos vos. Porque yo me crié una imagen, porque los médicos me preguntaban que tenía usted y yo le dije un aneurisma, entonces ellos revisaban mi cabeza para ver dónde estaba la operación y yo les decía, yo no tengo nada. Yo no tengo operaciones. Así fue como el médico llegó y me dijo, tú eres la que anda diciendo que Juan Pablo II te sanó y yo le dije, yo soy la que digo que con la intercesión de Juan Pablo II el señor me ha sanado. Y me vuelve a ver y me dice, donde está tu Juan Pablo II mujer porque estás enferma otra vez, dígame donde está y yo me quedé sorprendida y dije, definitivamente no es el quien me está hablando. Yo le dije, si quiere creerme, me cree, si no me quiere creer, no me crea. Cuando él se retiró, lo único que hice fue recostarme a mi cama y decirle a Dios, Señor estás probando mi fe en ti, Señor aquí estoy para servirte y aunque ustedes no lo crean. Al día siguiente me dieron la salida y nunca encontraron la bacteria en mi cuerpo, definitivamente Dios es grande y misericordioso. Yo me veo como una niña tomada de la mano de su padre y no lo suelto porque si lo suelto me puedo perder en el camino. Así fue como salí del hospital y ya estaban los personeros de la postulación de la causa de los santos en Costa Rica. Haciendo todas las investigaciones a los médicos, a personal médico, a vecinos y amigos que estuvieron durante todo mi proceso de gravedad. Así fue que durante 15-22 días se duró haciendo el proceso. Pero el 5 de diciembre del año 2012 se cerra la investigación en la curia metropolitana de Costa Rica con sacerdotes de Italia presentes? Así se cerra el proceso, pero comenzaba el proceso. Pero fue hasta el 5 de julio del año 2013 que el Papa Francisco me permite darme a conocer como la mujer del milagro. Que por ese milagro será elevado los altares Juan Pablo II. Pero solo en 2013, julio 5 de diciembre del año 2013 que el Papa Francisco me permite darme a conocer. Entonces, tenía postado fuera de mi casa cualquier cantidad de periodistas y lo primero que hice fue llamar a la secretaria de la postulación y decirle, ayúdeme que hago y me dijo, aún no salgas, no es el tiempo. Neki is meg volt mondva, úgy, ahogy mindenkinek, aki a kivizsgáláson keresztül ment, hogy ez teljes titoktartást jelent. És ezt nagyon sokáig, egy évig be kellett tartani. De nagyon nehéz betartani ennyire valamit, ami egy ilyen nagyon komoly kivizsgáláson keresztül menek. Akkor is titoktartás van, de mégiscsak valahogy kiszivárgott az információ, mert 15 nappal előtte, minthogy ezt megletengedve, már a újságírók ott voltak a háza körül, és egyszerűen se éjjelesen, nappala nem volt. Folyamatosan ott voltak az újságírók. No sé cómo se las ingeniaron los periodistas, y se habían los nombres de mis hijos. Y cuando mis hijos regresaban del trabajo o de los estudios, los llamaban por el nombre, y ellos lo que hacían era cambiar el nombre, para que no los identificaran. Ő nem tudja, hogy az újságírók hogy csinálták, hogy még a gyerekei nevét is megtudták. Így aztán, amikor a gyerekek hazamentek az iskolából, vagy indultak valahol, és leállították őket, a nevükön szólították őket, hogy ki tudjanak venni belőlük információt. És a gyerekei ilyenkor kicserélték a nevüket, hogy letagadták, hogy nem ők, nem azok, mert tudták, hogy nekik még titoktartási, mondjuk megígérték, hogy titokban tartják. De ő ugye, amikor telefonált a Vatikánba, hogy akkor most mit csináljon, azt mondja, hogy még mindig nincs megengedve, úgyhogy még mindig kell tartani a titkot, még nem szabad elmondani senkinek sem. Hát nagyon féltem, mert én ugyan soha nem voltam kamerák előtt, meg az összes újságíró, meg mindenki, aki ott volt. Én nagyon féltem még akkor is, amikor megérkezett az a pillanat, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb ez bekövetkezik, hogy a kamerák elé kell majd álljak. Por eso le comentaba yo ahora a la señora, cuando estábamos conversando anteriormente, que a veces yo siempre le pedí a Dios, cuando estoy en la universidad, daba las exposiciones a unos cuantos compañeros y le decía yo a Dios, señora, ayúdame para que no me dé tanto miedo enfrentarme a las personas. Nagyon-nagyon féltem, és én mindig, amikor imádkoztam, még arra is kértem az Istent, főleg amikor még egyetemre jártam, most is jár egyetemre, de a legelején, amikor az emberek elé kellett neki állni és beszélni sok-sok ember előtt, ő nagyon lámpalázas volt, nagyon féltető, óriási nagy félelmek fogták el, és mindig imádkozott az Istennek, hogy adjon neki erőt, és tudjon beszélni. És aztán arra navára nem gondolt, hogy nem csak egy egyetemi osztály előtt kell, hanem rengeteg nagy tömegek előtt fog keleni neki majd beszélni. A Jó Isten ilyen próbákra is kiteszi őt. Por eso le digo yo siempre a ella, que me estaba haciendo la traducción con una de las periodistas, a veces hasta me da miedo pedirle, porque me manda las cosas y me toma las palabras tan literal, que me hace enfrentarme ahora a mucha gente, y cuando dije que quería que el mundo se diera cuenta, definitivamente lo hizo, y el mundo se dio cuenta de lo que había sucedido en mi vida, entonces por eso siempre digo, que a veces me da miedo pedirle las cosas, porque me los da diez veces más. En esta conferencia de la prensa no era para mí importante que me sacen por televisión o que me vean en fotografías en un periódico para mí lo más importante es que la gente escuche mi testimonio y vea que hay un Dios vivo que sana y es misericordioso Nekem a leglegfontosabb nem az, hogy itt álljak előttetek és lássatok és fényképek jelenjenek meg rólam az egyáltalán nem hanem az a fontos, hogy megérkezek a szívetekhez hogy halljátok meg az én történetemet azért, mert hogy a jóisten az olyan nagy nagyon-nagyon irgalmas nagyon-nagyon szeret minket és hogy ő egy élőisten és ezt az élőisten szeretném átadni nektek hogy a szívetekhez érkezzen Egyszer azt kérdezték tőlem, hogy nem fárasztó mindig mindenkinek ugyanezt még egyszer és még egyszer elmesélni Hát én egyáltalán nem fáradok el mert ez az egyetlen egyforma arra hogy meg tudja mutatni az embereknek hogy el tudja mesélni az embereknek hogy mit csinált Isten az én életemmel Ha önök megláttak volna engemet amikor beteg voltam és most itt látnak így ahogy itt állok egészségesen akkor elhinnétek hogy mekkora nagy Isten irgalma és hogy mennyire szerető minket És ahogy látjátok teljesen egészséges vagyok semmiféle út tehát semmi nem maradt meg semmi Hogy hívják ezt Na jó, hát értitek, hogy mi És tulajdonképpen azzal, hogy én az egészségem ilyen erős és erősnek is érzem magamat és boldognak érzem magamat ezzel az életemmel Ez is csak azt mutatja, hogy Istennek óriási nagy a szeretete és az írgalma felén Hogyha csak egy közöletekben megmarad az, amit én most elmeséltem Hogyha Istennek mekkora nagy a hatalma, a szeretete és az írgalma Akkor én már boldog vagyok Temprano Me dijeron Cree usted que esto es una misión en su vida Yo pienso que sí Es mi agradecimiento al Señor enfrentarme A muchas personas Que algunas veces Entre más doy el testimonio Me siguen viendo con duda Azt kérdezték ma délután tőlem, hogy én úgy érzem, hogy ez egy missió Hogy ez, amit én mostan teszek, hogy mindig elmesélem, ami történik velem Hát azt hiszem, hogy igen, ez egy missió Tulajdonképpen, hogy el tudjam mesélni sok-sok embernek, minél több embernek Hogy mit tett velem Isten És hogy ezt bárkivel meg tudja ő tenni Ezú me ha egyszerűen En algunos momentos Que mi familia se ve afectada Porque cuando ven a mis hijos Les dicen Esos son los hijos de la loca Es duro para ellos Y sin embargo Hay que seguir con la frente el alto En alto, ¿por qué? Hablar de Dios Es maravilloso Y a mí no me da vergüenza Ni me da pena Que me sigan creyendo loca Porque El Señor es el que hace todo Y hablar de mi Señor es lo más importante Kosztarikában még mindig sokan azt gondolják, hogy bolond vagyok És a gyerekeimet is csúfolják az iskolába Meg sokszor kibeszélik őket A férjemnek is vannak problémái emiatt Mert ugye én vagyok az a bolondnő, aki meggyógyult És azt hirdeti, hogy második János pálpápa gyódított meg És ez elég sok nehézséget okoz a mindennapi életünkben tulajdonképpen Mert nem könnyű ezzel együtt élni, hogy az emberre rámutatnak, csúfolják Kibeszélik A gyerekeknek főleg De ő Annyira boldog, hogy ő lehet Istennek a bolondja Aki hirdetheti őt És mondhatja mindenkinek, hogy igen, én vagyok az a bolond, aki meggyógyult És ez teleteszi az életemet örömmel és békével És a hirdetek, de azt mondtam, hogy nem születenkel Nem születeg, nem tudom kicsit mondani És gyerekek csak ötesíteni mondani, hogy mindenkinek ő túl mondhatunk Aztán meg a geta Én nem vagyok teológus, nem vagyok pap, úgyhogy nem tudok olyan szépen beszélni Mind a papok beszélnek hozzánk Yo les cuento mi testimonio de vida, y si tienen alguna pregunta teológica, se la preguntamos a los sacerdotes. Por eso vuelvo a ser hincapié en el poder de la oración tan grande, entreguémonos sin miedo a la oración, porque yo siempre recuerdo algo que para mí es Morsetero, donde rezan uno o dos en mi nombre, sus plegarias serán escuchadas, por eso vuelvo a ser hincapié en el poder de la oración tan grande, porque yo siempre recuerdo, y me gusta porque lo hago yo, por eso el rosario todos los días, pero a las tres de la tarde, nunca se olviden de hacer la coronilla de la misericordia, es una oración que los va llenar a ustedes de bendiciones en sus vidas. Porque esta oración nos sacará adelante, porque rezar unido, dicen que la familia que reza unida permanece unida, y como les dije para mí, a pesar de que mucha gente a veces me preguntan y usted que es, yo soy administradora, soy estudiante de derecho, pero mi profesión principal es ser madre, esposa, abuela e hija. Por eso siempre les pido, si quieren escuchar la palabra de Dios, oremos nuestro rosario, nuestra coronilla, pero nunca nos olvidemos de venir a la Eucaristía. Porque aquí, en la Eucaristía, es donde encontramos la palabra del Señor, por eso es que siempre les pido por favor, que leven una oración por los sacerdotes. Ellos son los hombres escogidos por Dios para llevar su palabra. Y si ellos son fortalecidos con nuestra oración, porque recordemos que son hombres, con virtudes y defectos también. Pero si ellos son fortalecidos, nos fortalecerán a nosotros, porque ellos son los que nos guían por los caminos del Señor, y nos enseñan, y nos evangelizan, para que nosotros, como padres de familia, empezamos a evangelizar a nuestros niños desde pequeños. No tengan miedo de confiar en Dios, abran sus oídos y sus ojos al Señor. Y recuerden por favor, las palabras de Juan Pablo II, cuando nos decía, no tengáis miedo de abrir las puertas de tu corazón a Cristo. Porque si nosotros hacemos eso, veremos reflejada la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque yo les hablo a ustedes de un Dios vivo y de un Dios que nos escucha. Somos nosotros los los que no nos escuchamos a Él. Mi vagyunk azok, akik sokszor elzárgózunk, és nem hallgatjuk meg őt. Pidamos sin miedo al Señor, pero esperemos en el tiempo de él y no en el nuestro. Y yo por favor, humildemente les voy a pedir, que cuando eleven sus intenciones y sus oraciones al Señor todos los días de su vida, nunca se olviden de elevar una oración por todos los enfermos del mundo, por la paz de este mundo y por las familias. Y yo les aseguro que para mí ustedes estarán en mis oraciones todos los días de mi vida. Y yo les aseguro que ustedes también estarán en mis oraciones todos los enfermos en mis oraciones. Y yo les aseguro que todos los enfermos en mis oraciones todos los enfermos en mis oraciones. Espero de todo corazón que de verdad mi testimonio les sirva a ustedes para aumentar su fe. No es que crean en mí, es que crean en Dios y su poder. Solo me crean dos cosas por decirlos para no atrasarlos más. Que me perdonen, porque la barrera del idioma es muy grande, pero nos une el amor en nuestro Señor. Y yo sé que no me entienden, pero cuando tomo su mano y los saludo a ustedes, les digo que Dios les bendiga. Y recordemos que milagros hay todos los días. Pero los vemos tan cotidianos que no nos damos cuenta de que día con día hay milagros. Y que esta bendición que Dios me dio no es solo para mí, es para todos nosotros. Ahora, si ustedes quisieran acompañarme a rezar un ave María y un Padre nuestro, agradeciendole a Dios todo lo que nos da, tomaos de la mano como lo hacemos en mi país, por favor. Gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, disculpen, si me tarde mucho, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga cada momento de su vida. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.